Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Erving Sun, y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de Camelot, de T.H. White. Comenzamos. Quien arranque esta espada de esta piedra, y este yunque, será en justicia rey de toda Inglaterra. Esta compleja y a menudo brillante recreación de las leyendas artúricas se escribió en un periodo de 20 años como una secuencia de cuatro novelas, y se publicó como un único volumen en el año de 1958. Se le conoce sobre todo por la endulzada versión de Disney en dibujos animados en su primer libro, llamada La Espada en la Piedra, publicada, si no me equivoco, en 1934, versión cinematográfica hecha en el año de 1963. Y pues bueno, Camelot se basaba en el ambicioso romance en prosa de Thomas Mallory de la corte del rey Arturo, Le Morte de Arturo, escrito en el año 15. Y White no actualiza la historia, pero siempre es consciente de los paralelismos que pueden hacerse entre la brutalidad de la mortandad en la Edad Media y la ascensión del fascismo en su época actual. Ahora bien, a lo largo de estas cuatro novelas publicadas, Arthur pasa de ser un joven nervioso y larguirucho a un vigoroso jefe militar. Finalmente se ve obligado a emular las acciones de las fuerzas célticas equiparables a los nazis reunificadas por su némesis, Mormeth, en un intento de preservar la inocencia de Inglaterra. El resultado tiende a ser desastroso y cuando cabalga hacia la muerte, Arturo concluye que solo sin naciones puede ser feliz la humanidad. Hay algunas escenas magníficas como cuando Ward, transformado en una perca por Melín, es casi devorado por Lucio, Mr. P, que le avisa que la única realidad es la del poder. Camelot es una confusa secuencia de novelas que no siempre están integradas correctamente, como reconoce el propio autor. Aún así, es una obra potente y perturbadora sobre el mal que pueden hacer los hombres y la desesperada batalla por los valores en el mundo hostil. Me gustaría mucho conocer tus impresiones sobre este libro, si es que ya lo leíste y si no, pues qué es lo que te pudiera llamar la atención de él. Yo soy Irving Sun y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!